Bueno, ya está. Bueno, han llegado por fin los pronósticos para... Sí, no, no, que suena ahí. No, no, que suena, que suena San Andreas. No, me ponlo en cinco ahí. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, mi sobrino está aquí jugando a San Andreas, aquí al costado. Y vamos a decir los pronósticos de cara a la temporada 2019-2020. Las Supercopas van a valer un punto. Las Ligas van a valer un punto. Las Copas Nacionales van a valer tres puntos. La Europa League va a valer cinco puntos. Y la Champions va a valer cinco puntos. Estos pronósticos los hago en base a la dificultad de pronosticar. Dado que las Ligas es más fácil pronosticarlas. Bueno, la idea era hacerla ayer, pero bueno, la Supercopa de Francia la ha ganado el París. Yo seguramente hubiese apostado por el París. Mi sobrino seguramente habría apostado por el París igualmente. Le acaba de remontar. Iba a 0-1 y le remontó 2-1 con goles de Di María y MAP. Bueno, hoy a la tarde se juega la Supercopa de Alemania. El Borussia Dortmund contra el Bayern de Mourinho. ¿Santi? ¿Pronóstico? Borussia. ¿Borussia? El Bayern de Mourinho la gana. Aunque puede que se vaya a la prueba. El Dortmund contra el Bayern. De hecho, casualmente, en la Supercopa, dos veces incluso ya estos últimos años, le ganó el Dortmund. Sí, sí, el Dortmund se pone cuando llegan estos partidos. O sea, que es buen pronóstico también. Bueno, mañana a las 4 de la tarde se juega la Community Shield en el estadio de Wembley, Liverpool City. ¿Pronóstico? Liverpool. ¿Liverpool? Mira, yo, en verdad, si vamos un poco a la lógica, bueno, lógica. A ver, si vamos a la lógica competitiva en las finales y partidos así decesivos, yo también pienso que va a ganar el Liverpool. Pero es que el City en esos momentos ahí, Sass, tiene esas cosas que tú dices, me cago en la puta. ¿Por qué tiene que ganar el City? Así que me jugaré por el City. Pero creo que va a ganar el Liverpool, pero apostaré por el City. Sé que va a pasar, algo termina pasando siempre, que se la lleva el City. Bueno, ya está. Ahora vamos con la Supercopa de España. Esto es un poco más complejo, ¿vale? No sé si te habrás enterado de que ahora han hecho un cuadrado, ¿no? Ahora mismo, ¿no? En el cual incluyen al Valencia, que ganó la Copa, el Barça, que ganó la Liga. E incluyen al Aetico Madrid, por ser el segundo. E incluyen al Madrid. No se sabe bien por qué va al Madrid y no al Betis, dado que tanto el Madrid como el Betis fueron finalistas de Copa. Supongo que será porque el Madrid quedó tras la Liga, pero eso no sé si entró en el criterio. Pero bueno, yo lo siento, pero esto es un poco como meter al Madrid con calzador. Así que es así. Tiene que estar en la Supercopa, ya está. La Supercopa tiene que vender, hombre, ya está. Este Rubiales, bueno, en fin. Esta Supercopa se va a jugar más o menos en enero, ¿vale? Te pongo en el contexto para que hagas bien tu pronóstico, ¿vale? Se va a jugar en plan semifinales. No se sabe el enfrentamiento todavía, pero creo que se prevé de que el Barça se va a enfrentar al Eti y el Madrid y el Valencia. Se prevé así, pero bueno, luego se verá. Y se va a jugar como en enero. O sea, va a ser en enero, a invierno. Puede que Madrid esté un poco hundido por haber perdido el clásico. No lo sabemos. A lo mejor, vete a ver si ya está. Hazard a lo mejor ya está bien, ya está en forma, ya está a tope Hazard. A lo mejor, quién sabe, Cubo se convierte aquí en el nuevo Messi cuando en la 2004-2005 y Ale, pistoletazo. No se sabe, no se sabe nada. ¿Prenóstico? Al Madrid. ¿Se la lleva al Madrid a la Supercopa? Al Madrid la Supercopa normalmente no se le suelen dar bien. Luego sí, cuando ganó el Barcelona hace un par de años sí, pero no suele ocurrir eso. La verdad que fue un poco una excepción. Yo voy a apostar por el Atlético de Madrid porque va a ser en enero más o menos y en esos momentos son momentos de la temporada en cuanto a la Liga y el devenir de la Champions bastante importantes y el Madrid y el Barça se van a implicar bastante en eso, ¿no? Y el Atlético de Madrid siempre intenta ir intenso, siempre. Por lo tanto yo voy a apostar por el Atlético de Madrid. Se la va a llevar. Incluso es capaz de ganar el Barcelona. A poco que el Barça se despiste, el Atlético de Madrid va a ganar. Además de que van a viajar y va a haber quejas. Para mí el Atlético de Madrid, para mi sobrino, dice que se la va a llevar en Madrid. Todo es posible. Bueno. La Supercopa de Italia, que creo que también se va a jugar en invierno por ahí. Ahí pasó, se fueron a Qatar o por ahí y ahora no sé dónde se van a ir. Juega el Ajuventus contra el Lazio. Lazio? Yo también. La Ajuventus, yo también, la Ajuventus. Ambas se la van a llevar. Listo, vamos con las ligas. Se supone que vamos con lo fácil. La Liga Española. No es como el año pasado, pero bueno. A ver. Se trata de acertar, no se trata de lo que uno quiere. No, bueno, lo que uno quiere también, claro. Pero eso es un poco el jueguito para intentar acertar algo, ¿no? ¿Quién se la va a llevar a la Liga? La Madrid. Pues yo, la verdad es que decir que se la va a llevar el Barça otra vez. Pienso que el Madrid está con el nuevo proyecto, pero pienso que le va a faltar más tiempo para hacer este proyecto. Y pienso que encima el Madrid siempre tiene ese problema de que a poco que empieza a perder partidos, ya se empieza a generar la crispación, ¿no? Todo es posible en el fútbol, pero creo que al Madrid todavía le falta más reconstrucción para ganar esta liga. Y en cambio el Barça viene de estos años, de esa gacha, ¿no? De que si el otro empieza a ganar más, pues yo gano más. Si el otro empieza a ganar menos, pues yo gano menos, ¿no? El Barça lleva un par de años como especulando con los puntos, ¿no? Cuando el Barça empezó mal el comienzo de la temporada pasada, los demás equipos tampoco estuvieron bien. Estuvieron peores todos. Incluso Sevilla fue el que más despuntó. Pero no estuvieron bien ninguno. Empezaron a estar bien, empezó a estar mejor el Atlético de Madrid quizás. Y ahí fue cuando el Barça empezó a estar mejor. ¿Qué va? Ganarle a Messi en una liga, ni de coña. La Premier League. Ya sabes cómo va todo, ¿no? El Liverpool viene de la Champions, a lo mejor ahora se empeñan más todavía, ¿no? Bueno, la Champions ya la hemos ganado, ¿no? Ahora, la Premier. Pero el City es el City. Los jugadores ya están un poco más viejos. No he visto quizás ningún fichaje importante del City, creo, ¿no? Van a seguir confiando en Bernardo Silva, David Silva, Agüero, Gabriel Jesús, Sterling. Van a confiar en los mismos. De Bruyne. Lo que tiene el City, para mí lo difícil, es que falte quien falte, el equipo gana. No, no, no. Se da la vuelta. El equipo termina ganando. O sea, es así. De una manera u otra el equipo termina ganando. Entonces, yo el año pasado aposté por el City. Y acerté. Y esta temporada voy a apostar por el Liverpool. ¿Santi? El Liverpool se la lleva. Pues el Liverpool se la lleva. Que la puede ganar el City muy bien también, ¿eh? También. Pero esta vez... Va a ganar el Liverpool. Es un equipo que todavía va a... Es importante para esto, lo digo ya para quien esté viendo el vídeo. Es importante que Klopp consiga que el Liverpool siga manteniendo la disciplina que han tenido la temporada pasada. Los club, cuando ganan títulos, los jugadores empiezan a acomodar y se sienten un poquito más endiosados. Y yo creo que puede que el Liverpool le pase un pelín, pero le va a pasar poco. Porque creo que Klopp va a conseguir seguir teniéndolos ahí... Con la correa ahí corta. Amarrado, exactamente. Entonces, yo creo que va a ser lo suficiente como para que gane la premia. Eso sí, prevé una premia de nivel más bajo. Es decir, un campeón de 85 puntos. No lo veo en plan 90 y pico puntos como ha sido en la premia pasada. Mi pronóstico. Pero bueno, se la lleva el Liverpool para mí. Por poco, ¿eh? Y va a sufrir mucho, pero yo creo que esta vez sí que se la va a llevar el Liverpool. Lleva 100 horas también. Bueno. Liga Alemana. Bayern. Pues sí, el Bayern. Incluso el Dortmund que tuvo la oportunidad, va ahí en la caga encima. O sea, para mí la han perdido por cagones, como dicen en los argentinos, ¿no? Cagones, bueno. Así que para mí también se la lleva el Bayern, ¿no? Liga Italiana. Lleva Juventus. La Juventus se la lleva. Incluso, incluso, puede que el Lápoles dé un potencial quizás algo más alto. Pero es que tampoco va a ir James. Entonces, se la va a llevar la Juventus, pero que tampoco espero más de ellos. Así que nada, la Juventus. ¿Qué más nos falta? Liga Francesa. Liga Francesa. París. París. Obviamente, no hay más. Con Neymar, sin Neymar. Incluso se puede ir, bueno. Incluso esta temporada no estuvo Cavani parte de la temporada y no estuvo Neymar. Y aún así, con el Mbappé fue suficiente para ganar. Que es un buen jugador, sí, sí. Pero el de nivel de la Liga, claro. Ambos decimos que se la lleva el París. Bueno. Vamos con ya cosas más complicadas. Esto ya es más complicado. Vamos con las copas. Porque aquí puede ganar cualquiera. Cualquier equipillo que gana. Vamos con la de Inglaterra y vamos a referirnos a la FA Cup. Luego está la Carabao Cup. Pero vamos a decir que lo importante es la FA Cup. Esto es aleatorio. Esto es a voleo. Puede pasar lo que sea. Campeón de la FA Cup. Pero aquí no está todo. Es que juegan todos. Juegan todos los de primera o segunda. Pero es que puede ganar cualquiera. Pero de la FA Cup. No, no. De la FA Cup me refiero a la Premier. O sea, de Inglaterra. De Liverpool. ¿El Liverpool se la lleva? Es que es muy aleatorio. O sea, yo te puedo decir que no se la lleva Liverpool. Porque se la lleva, yo qué sé. A lo mejor se la lleva el Everton. Yo digo... A ver, el sí te ha demostrado ser bastante copero. Se ve que a Guardiola le gustan estas copas nacionales. Que puede ganar cualquiera. Yo digo el Chelsea, por ejemplo. Llegó el Chelsea. Ahora llegó... Ah, no, no. El Chelsea no, perdón. Que llegó Lampard. No confío mucho en Lampard. Luego ya se hizo hablar de ya otro día de Frank Lampard. Pero no confío mucho en este Chelsea. El Arsenal de Emery. Luego unos momentos importantes. El Arsenal siempre cae. Tottenham. Es que al Tottenham le pasa lo mismo. Cuando llegan los momentos importantes, la cagan. El City. Se la vuelve a llevar el City. Ya está. Que no. Bueno. Copa del Rey. De aquí de España. La Copa. ¿Quién se la lleva? La La Eti. El La Eti. El La Eti lo que tiene... Ahora hablaremos luego de La Eti. Cuando ya hablemos de la Champions, ya hablaremos de La Eti. Este último año no le puso a La Eti mucho empeño. Incluso contra Girona reservó jugadores. Y hasta que no le metió los tres goles el Girona, el 3-3. No se pusieron las pilas de verdad. También es verdad que La Eti no se lo esperaría. Así que... Y yo creo que La Eti, en el sentido... Para mí, el Valencia no se la va a llevar. Encima con toda esta movida ahora de Alemán y la directiva y todo esto... No se la va a llevar. Para mí la Copa... El Madrid. Hombre, puede que si la temporada va mal y Zidane se ve tanto contra las cuerdas... Puede hacer una mouriñada y ir a por la Copa. Pero estos dos años tampoco lo hizo. Bueno, los dos años anteriores tampoco lo hizo. Así que... Yo apuesto por el Barça. Así que ya está. No. La puede ganar cualquiera. Bueno, cualquiera. Madrid-Barça-Atleti. O Valencia como mucho, ya está. Sevilla. Bueno. Monchi y tal, pero... Pues eso. Se la lleva el Barça. Copa Italiana. De hecho, la Copa Italiana la ganó en... ¿Atalanta? No. No, en la Lazio. La Lazio, perdón. La Lazio. La ganó la Lazio. Claro. Y la Atalanta le ganó... No, en cuarto de final la Atalanta eliminó la Lluve. Y se la lleva la Lazio. Bueno, la Copa, a ver. A ver, qué ver, arriesgate a ver. ¿Qué pasa? Ya la ganó la Lazio, a ver, a ver. El Milan. El Milan, ahí. Jugándotela ahí. El Milan. Pues para mí se la... Se la vuelve a llevar la Lluve. Para mí. Yo me estoy jugando poco. Lo admito. Tú estás haciendo bien, ¿eh? Tú te mojas ahí. Yo me mojo poco. O sea, a pesar de que estemos en verano, me mojo poco. Copa de Alemania. Y al Dortmund le gusta la Copa, ¿eh? Hay que decir. Pero no la suele ganar, ¿eh? Pero le gusta la Copa igualmente también un poco. El Bayern se la lleva. Pues yo voy a aportar por el Dortmund, chaval. Se la lleva el Dortmund. Ahí sí. Ahí me he mojado un poquito. Y ya está. Las Copas ya lo hemos dicho. Ya más o menos. Hemos dicho Supercopas, Ligas, Copas. La Europa League. Hay que decir que el Sevilla vuelve a jugar la Europa League, creo, ¿no? Sí. No. Sí. El Sevilla vuelve a jugar la Europa League. El Espanyol vuelve a entrar. Y ya está. Poco más que decir de España, ¿no? El Valencia. El Valencia la juega, creo, ¿no? Valencia... Sí. No. Perdón. El Getafe. El Getafe entró. El Getafe se la lleva. Se juega. Por parte de Inglaterra, ¿quién entraría? El United. El United es el que entra. Y por parte de la fase de grupos, podría caer algún otro más de la Premier. ¿Pronósticos? ¿Quién se lleva la Europa League? Es muy difícil, ¿eh? El Manchester United se lleva la... Se lleva la... Con Solskjaer. Bueno. O puede que Solskjaer ya no esté en ese momento, pero bueno. Es muy difícil. Sé que el Sevilla es muy copero. O sea, muy Europa Liguero. Pero el año pasado ya aposté por el Sevilla y cayó. Pero cayó por un gol ahí en la prueba, ¿sabes? ¿Quién nos dice que a lo mejor en ese final hubiese podido darle deja al Arsenal? Yo volveré a apostar por un inglés. Y se la va a llevar... Bueno, me voy a mojar mucho. Se la va a llevar el Tottenham. Pero me estoy jugando mucho. No lo dudo, pero bueno. Me la estoy jugando mucho. Y vamos con el plato fuerte de todo esto. De hecho, estaba pensando que la Champions hacer que valga 7 puntos, ¿no? Porque es por el título ya también, ¿no? Nunca le alcanzas, ¿eh? Tú ve tranquilo con él, ¿eh? Nunca le pillas. Llega a un punto en el que llegas a un sitio y... No, no, no. No, no, pero pasa por ahí. Ah, ¿se fue para abajo? Claro, se va para abajo y luego cruza. No, es tan fuerte. No gira tan fácil como el GTA V. Bueno, el video se está pasando. Bueno. 7 puntos para ver la Champions. Para que mis pocas mojadas no las haga para ganar, ¿no? Claro, ¿no? Que tú con una heroica certeza de Champions te la lleves, ¿no? Aunque bueno, a ver tu pronóstico, loco. Bueno, la Champions. Ya sabemos todo cómo están ahora mismo las cosas. En la Champions todo puede cambiar. Y fue la suerte. Los árbitros siguen influyendo. El VAR, aunque esté el VAR. La Champions, ¿qué se la lleva? ¿El Liverpool o la Juventus? Y bueno, ¿cuál es tu apuesta? Estas son dos. Más la Juventus. No, bueno, no. Pero es uno. Uno, uno. La Juventus por la plantilla nueva. La Juventus se la lleva. Yo el año pasado aposté por la Juventus. Y esta temporada... El Liverpool se la puede llevar, ¿eh? El Barça se la puede llevar también. Pero mientras este va al verde, pienso que no lo va a conseguir. Se la va a llevar también la Juventus. Bueno, es que también se ha puesto... ¡No! Se ha puesto lo mismo que tú también. Quizás pierda algo de gracia. Tú que también has elegido bien, ¿eh? Me iba a pasar a apostarte por la Juve y... Y ahora sí. Yo... Es que hay que admitir de que la Juventus va por todas. O sea, quieren la Champions. O sea, es como... Más que la Leti. O sea, la tienen entre ceja y ceja. Me refiero a la intención, ¿no? La tienen entre ceja y ceja. Yo voy a ir a la Heroica. Voy a ir a la Heroica. Y el Atleti se va a llevar esta Champions. Va a llegar la primera. Vamos. Y el Cholo se va a ir. Se irá. Se despedirá a lo grande. En mayo del año que viene se despedirá a lo grande. Se la va a llevar la Leti. Y por eso la pongo a 7 puntos. Porque eso va a ser una certeza... ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! La Leti se la va a llevar. Mi sobrina apuesta por la Juventus. Bueno. Votador. ¿Cree que quizás esta vez sí va a golear más esta vez? ¿O cree que va a seguir en ese nivel bajo de gole? Porque la defensa suele ser costosa. La defensa suele ser costosa de Italia. Va a seguir igual. Messi seguirá siendo el que parte del Bacalao en la ESA. En Mbappé. En Mbappé se la va a llevar. Pero si Neymar va a jugar, se van a volver a repartir los puntos. Los goles. Es decir, Mbappé tuvo posibilidades. Pero porque Cavani y Neymar no estuvieron prácticamente, ¿no? Ahí influyó el que metiese más gole a Mbappé, ¿no? Yo lo digo por ser realista, ¿eh? No, no por... Porque... A ver, que todo puede pasar. Pero... ¿Apuesta por Mbappé entonces? Sí. Pues Santi apuesta por Mbappé. Mbappé se va a llevar su primera bota de oro. Con 21 años. O... Bueno, sí. Creo que sí cumpliría 21 años. Yo... Cristiano... Me da que no se la va a llevar porque la liga italiana ya es lo que acabo de decir. Quizás no vaya a ser Coagliarella, el nuevo capo Cañonari, como dice, ¿no? El pichiche de Italia, ¿no? Es verdad que viene Griezmann. Y algunos goles irán para Griezmann. Es decir, Messi seguramente cederá algunos que otros penaltis para Griezmann. Pero yo vuelvo a apostar por Messi. Messi vuelve. Se llevará su séptima... Su séptima bota de oro. Vamos, si dejaría... Dejaría a Cristiano con cuatro bota de oro ya. Que vamos. Bueno. Este... La bota de oro. Tú dices que entonces se la lleva Mbappé. Vale. Vamos. El goleador de Italia. Este año fue Coagliarella. El segundo fue Zapata. Y... Zapata. Fíjate. ¿Por qué está Zapata el segundo? Y el tercero fue Cristiano. Con 22 goles. Seis de dios de penalti. ¿Quién será el nuevo goleador de esta Italia? Puede ser Cristiano, ¿eh? Me digo que no, ¿eh? Sí, Cristiano. ¿Cristiano se lo va a pasar esta vez? Para mí, Cristiano. Yo pienso que... No sé. ¿Algún goleador llegó a Italia? No, ¿no? Que no llegó ningún goleador así... Merten, Inmovil, ¿no? Pero... Y por Coagliarella no puedo apostar porque ya tiene 36 años. No creo que... Eso ha sido una excepción, yo creo. O sea, Coagliarella no va a volver a hacerlo, yo creo. Yo... Volveré a apostar porque... Pero también me voy a apostar por Cristiano. Bueno, las pichichis valdrán un punto, ¿vale? Y la bota de oro, dos puntos, ¿no? Dos puntos también. Bueno. Máximo goleares de la Premier. En esta temporada de Santi hubo tres ganadores. Salah. Salah. Kane, creo. ¿Y quién más? Fueron tres. Mané, creo. No. Salah. ¿Quién? Kane, no. Abuelo se quedó con un gol menos. Que ya debe hacerte el gobernador de la Premier. Bueno. Fueron tres. Y uno de ellos creo que fue Salah. No sé si tú... O Kane. No sé si creo que estuvo. Y... No sé quién más estuvo. Bueno. El caso es que fueron tres. Fueron con 21 goles, creo. Empataron todos con 21 goles. Lo que pasa es que hubo lesiones. Hubo bajos rendimientos. Entonces se equiparó todo. De hecho, Abuelo creo que estuvo dos meses fuera casi. O sea, si hubiese estado esos dos meses, unos 7-8 partidos que se perdió de la Premier. Se hubiese llevado de calle. El máximo goleador de la Premier. Este año, ¿quién se la lleva? Y este año lleva puesto por Abuelo. Esta vez sí. Porque confío de que va a estar toda la temporada en activo. Kane. ¿Kane se la lleva? Kane. A Kane le podemos decir lo mismo. Tuvo las lesiones también en esa etapa. También verá que el Tottenham ya no se jugaba mucho a la Premier. Y sí se jugaba a la Champions. No lo vas a ganar. No vas a ganarlo ahora mismo. Eso. Bueno. Tienes que concentrarte. Y escuchar la música. No, me da que no lo vas a sacar ahora mismo. Pero bueno. Tú ve. Bueno. Goleador de Alemania. Se lo llevó de calle Lewandowski. Y eso es que Lewandowski metió pocos goles. Ahora mismo Alemania carece de grandes goleadores. Y a pesar de la edad. Yo vuelvo a apostar por Lewandowski. ¿Santi? Sancho. ¿Sancho? ¿El del Dortmund? Sí. ¿Sancho? Bueno. Bueno. Sancho y Tampancho. Bueno. Venga. Vale. Sancho será para Mezanti el... 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 De Alemania. Y el Pichichi de España. Que puede que sea un pronóstico fácil. Aunque nunca se sabe. A lo mejor Messi se lesiona cinco meses. No sé. Espero que no. Por el bien del fútbol. Y del Barça. Bueno. Por mi parte. Por el bien del fútbol. Eh... El Pichichi metió 20 goles y aguaspas. Metió 22. Ahí 23. Luis Suárez. ¿Quién será el próximo Pichichi? De Jong. Pero si no es goleador. De Jong. ¿Qué dices? Ah. No. Eh... ¿Qué estás haciendo? Messi. Messi. Y sí. Messi no... Bueno. Puede jugar por otro. Pero yo veo bastante claro que se lo va a volver a llevar Messi. Se llevaría a su séptimo Pichichi. Séptimo votador no sé si lo hará. Pero el séptimo Pichichi sí que lo hará. Así que yo también pienso lo mismo. Messi será el máximo. Luego podríamos hablar de la Copa Libertadores. Están Boca, River. Los cuatro potentes brasileños. Palmeiras, Cruzeiro. Te aconsejo que apuestes por el River. Porque es un equipo que es como el Madrid. O sea, pase lo que pase. El River pasa. O sea, tienen una mentalidad ahí que vamos. Pero claro, luego están equipos potentes como Palmeiras. Como el Internacional. O el Gremio. El Gremio quiere la venganza, ¿no? Yo apostaré lamentablemente. Me da que... Boca, no sé si se la va a llevar. Están un poco tocados. El Gremio puede ser. Bueno, como soy hincha de Boca, apostaré por Boca. Ya está. Santi. River. Es que tienen eso. Tienen eso que... Pues eso. Se la lleva a River. Pues ya está. De hecho, es que usan en semifinales. Boca y River en semifinales. Y para mí, quien gane de ahí, bueno, va a estar en la final. Y nada, creo que no nos queda más nada. Creo que hemos dicho todo ya. Balón de Oro. Ah, de verdad. Los premios. Bueno, premio de Vest. Ya sabes quiénes son los candidatos, ¿no? Bueno, los tres de Liverpool. Cristiano, Messi. Premio de Vest. ¿Quién se lo lleva? Mane. Mane. Hombre, a ver. Por haber caído en la Copa de África. No creo. Bueno. Puede ser Mane, claro. Pero no metió Boca en la final, ¿no? Además, ¿quién le va a votar? Lo de Senegal. Bueno. Este, pues bueno, Mane. Es un poco probable, pero bueno. Vamos a puntuarlo entonces alto. Bueno, no. No me voy a aprovechar yo tampoco desde la apuesta. Aunque es difícil acertarlo, claro. Lo voy a poner en... Dos puntos. Por el premio de Vest, quizás. Mane. Para mí, se lo va a llevar... Bandai va a tener bastante apoyo por parte de Europa, yo pienso. Aunque Salah va a tener mucho apoyo por parte de Arabia. Y está la espina de que Salah no se lo llevó el año pasado. Ya apuesto por Salah. Quiero que se lo lleve Messi. Y si no se lo lleva Messi, quiero que se lo lleve... Bueno, no. Cristiano, no. Quiero que siempre Messi tenga un premio individual más. Así que... Para mí, que se lo lleve... Bueno, aunque el premio de Vest ha llevado Cristiano a los últimos, pero bueno. Cada uno que le dé el valor que vea. Para mí se lo va a llevar Salah. Y se antevicio que Mane. Y, por último, el Balón de Oro. Que se da en diciembre. Lo dan los periodistas. No los capitanes y seleccionadores como en el premio de Vest. Balón de Oro. ¿Quién se lo lleva? Bandai. Bandai se lleva el Balón de Oro. No es una mala apuesta. Yo pronostico de que Bandai va a seguir rendiendo bien en este inicio de Premier. Va a seguir rendiendo bien, yo pienso. Y tiene las dos copas estas, se las gana... Salvo que le dé un bajón, de repente, ¿no? Ahí, de repente, ahí pum. Yo pienso... Yo pienso... Es que la Liga Española no tiene tanta venta. O sea, como la Premier. La Premier ahora mismo... Hay los chinos, los australianos... Cuando conocen de equipos, conocen más equipos de la Premier. Es la mejor... La Liga que más vende, por lo menos. No sé si es la mejor. Seguramente es la mejor. Pero es la que más vende, por lo menos. Por lo tanto, para un Balón de Oro siempre van a mirar más a jugadores de la Premier. Por lo tanto, yo también pienso que se lo va a llevar Bandai. Yo pienso. Así que nada, ya está, ¿no? Creo que ya está. Ahora sí, ¿no? Ya está, ¿no? Todo, ¿no? Bueno, se podría hablar del mayor gole de la Champions, ¿no? Que este último fue Messi. No sé pronóstico de eso, pero yo pienso que se lo va a... Bueno, no, Cristiano lo va a... Esta vez va a ser Cristiano. Esta vez va a ser Cristiano. Y nada, ya está. Veinticinco minutazos de vídeo. Estos son los pronósticos. Ya nada puede cambiar. Lo que está hecho, está hecho ya mismo. Y pues nada. Ya está.